Un año que a pesar de los problemas climáticos en el país, a pesar del tema económico, volvimos a crecer en animales. Este año, si no me equivoco, somos la única raza de carne que tiene más animales que el año pasado en las filas. Volvimos a ser la segunda raza de carne en la exposición, así que muy conformes. Y también vimos filas muy competitivas con animales muy correctos, muy productivos para cualquier planteo. Así que muy, muy conformes y, bueno, pensando en el futuro. ¿Y el futuro inmediato ya es Entre Ríos primero? El futuro inmediato en lo que tiene que ser con la asociación y las grandes exposiciones de nuestros es Entre Ríos, la exposición nacional en Gualeguaychú, si no me equivoco, la semana del 14 de septiembre. Y después la exposición nacional patagónica el fin de semana del 12 de octubre en Esquel. Esos son los dos eventos grandes de la asociación. Y bueno, también empieza la temporada de remates porque ya a partir de la semana que viene o la otra, todas las cabañas estamos empezando con nuestros remates, con fuerte presencia de la asociación. Este año incorporamos gente nueva para poder cubrirlo y acompañar a todos nuestros socios que hagan remates con alguien de la asociación en los predios. Bien, hace poco se tuvo lugar aquí mismo en el predio de Palermo el foro de genética, el foro argentino de genética, que me parece que es ya los pasos del futuro, o en todo caso el futuro ya llegó en ese aspecto. Sí, este año, bueno, el foro de genética se hace todos los años en el marco de Palermo. Este año con la asociación también muy orgulloso porque el foro llevó el nombre en homenaje al doctor Juan Bullo, quien fuera nuestro director ejecutivo durante muchísimo tiempo. Y este año con un tema especial enfocado específicamente en lo que es genómica, que es el próximo paso en la selección. Desde la asociación lo vemos como un tema muy importante y como un tema, quiero aclarar, como un tema complementario a lo que venimos haciendo. O sea, creemos que en el proceso que fue de la apreciación visual, a empezar a medir, a empezar a hacer depths, esto es un paso más que se va a agregar a todo eso para poder tener mejores, una herramienta más fuerte para la selección de todos los padres en particular y la selección de servicios. Bueno, Alejandro, la verdad que es un placer siempre charlar contigo. Ha sido muy informativo en esta breve conversación, por lo tanto, te agradezco mucho. Roberto, muchas gracias a vos y, bueno, como sabés, estoy siempre dispuesto y en la asociación también siempre nos definimos como una asociación de puertas abiertas, así que a toda persona que le interese la raza, que quiera saber más por la raza, que no deje de acercarse a nuestra sede a través de nuestra página web, porque seguro que vamos a poder ayudarlos y vamos a poder crecer juntos. ¿Vamos a recordar la página web para aquellas personas que nos ven? La página web es www.hereford.org.ar Gracias, Alejandro. Muchas gracias a vos, Roberto.